Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy miércoles, Aries, del 20 de marzo al 19 de abril. Darás la vida a un nuevo proyecto que te va a brindar reconocimiento entre tú y alguien especial. Estarás más fuerte en mente y cuerpo. Tauro, del 19 de abril al 19 de marzo. El buen humor y la risa son tus aliados y te abrirán nuevas puertas. Alguien o algo del pasado regresa a tu vida. No te lances precipitadamente a tomar decisiones hasta que pase el momento. Cuídate Tauro, Géminis, del 20 de mayo al 19 de junio. Es momento de recobrar tus energías y también tu salud. Si es que has venido sufriendo de algún problema, cuida mucho tu salud. La meditación y la conexión con lo espiritual te van a hacer mucho bien. Vámonos inmediatamente con Cáncer, del 20 de junio al 21 de julio. Cuida de tus relaciones personales. La sinceridad con tu pareja será la mejor base para que reinicie la comprensión entre tú y alguien especial. Desde hoy, ten mucha paciencia. Todavía quedan cosas para resolver en tu mundo personal. Leo, 22 de julio al 21 de agosto. El dinero, el dinero, el amor, la salud no te faltarán ahora si tú usas tus influencias sabiamente. Aumenta. Entras hoy en un periodo de cambios y de sorpresa en los cuales juega un papel muy importante. El amor y la comprensión. Virgo, 22 de agosto al 21 de septiembre. El amor y todo lo que tenga que ver con el placer se exalta para ti. No te faltarán admiradores de dónde escoger, pero usa tu mejor juicio. Tu lugar de trabajo podría convertirse en la plataforma para buscar el verdadero amor. Libra, 22 de septiembre al 22 de octubre. Lo que tenga que ver con el amor, con los estudios, con el extranjero. Te beneficia, ya sea un negocio o una relación personal. Te pondrás al día en un viaje que tú tienes y te va a dejar mucho beneficio. Cuídate. En el amor te quieren traicionar. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Toma la iniciativa y verás tus sueños hacerse realidad. Deposita toda tu confianza en tus intuiciones y en tus talentos. No te equivoques. Leo, 22 de julio al 21 de agosto. El amor, la salud, el dinero, no te faltará ahora si usa tus influencias sabiamente. Aumentarás, entras en un periodo de cambios y de sorpresa. Virgo, 22 de agosto al 21 de septiembre. El amor y todo lo que tenga que ver con el placer se exalta para ti. Ponte seductora, coqueta, atrevida y no te van a faltar admiradores. Libra, 22 de septiembre al 22 de octubre. Lo que tenga que ver con el amor, con los estudios, con tu salud, con el extranjero. Te beneficia, ya sea un negocio o una relación personal. Te pondrás al día en una vieja deuda. Paga lo que tú debes para que entre el nuevo año sin deudas. Scorpion, 23 de octubre al 20 de noviembre. Toma hoy la iniciativa y verás tus sueños hacerse realidad. Deposita toda tu confianza en tus intuiciones y en tus talentos. Y no te va a equivocar alguien cercano a ti. Si te quiere hacer la vida imposible, cuídate. Sagitario, 21 de noviembre al 20 de diciembre. Cuida exageradamente tu salud, tanto física como mental. Si es posible, tómate unas vacaciones. Necesitas tomarte un descanso con alguien especial. Disfruta la vida, que es una sola y está muy complicada. Capricornio, 21 de diciembre al 18 de enero. Si tienes pareja, es muy posible que surjan desacuerdos. Por lo que tendrás que hacer un esfuerzo por no perder la calma y la compostura. Busca la paz, la tranquilidad y sobre todo, busca el amor. Vámonos inmediatamente con Acuario, 19 de enero al 17 de febrero. Las buenas acciones del pasado, ahora regresan en bendiciones para ti. Tu apariencia personal, en combinación con tu experiencia, será la clave para causar una buena impresión en alguien especial. Deja la timidez, tú puedes. El éxito es tuyo. Pisis, del 18 de febrero al 19 de marzo. Adáctate a lo que venga de la crisis y los problemas. Sacarás grandes lecciones. Todo comenzará a resultar más placentero en tu hogar y en tu familia. Y cuídate mucho, pececito, de alguien que dice ser tu mejor amigo o amiga. Y podría ser tu peor enemigo. Continúa el gobierno de Canalda. A nombre de Canalda de Corautos, con todo, absolutamente todo para tu carro.